Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer un poema de Giosuè Carducci, este poeta italiano. Lo citamos en Poema Diario, de momento con una referencia muy corta en función a otro de los países que estamos paseando por Europa, un país increíble que no vais a imaginar. San Marino, San Marino es un país tan pequeñito, tan pequeñito en la bota de Italia, es el tercer estado más pequeño de Europa. Vamos a poner alguna imagen de San Marino, este es el castillo de San Marino, aquí lo tenemos, y la pequeña región de pocos kilómetros que conforma su estado medieval y antiguo y el más antiguo de Europa. Es el tercer estado más pequeño de Europa, como decimos, tras la ciudad de Vaticano y Mónaco. San Marino, con poco más de 30.000 habitantes y sus 61 kilómetros cuadrados de superficie, aproximadamente como la como la isla de Manhattan, se puede referir de San Marino, la República de San Marino, como el ejemplo de las ciudades estado medievales que dominaron el centro y norte de Italia en los siglos diez al quince. Pero mientras todas esas ciudades fueron subsumidas en la República Italiana a lo largo de los siglos, San Marino continuó con su independencia, es la república más antigua del mundo, la única donde se eligen cada seis meses, nada más, dos jefes de estado. ¿Por qué? Por la costumbre de la República Romana, del tiempo de los cónsules, que se elegían dos cónsules para que uno controlara al otro y no se excedieran en el poder. Este ejemplo de San Marino podríamos tomarlo nosotros para nuestras repúblicas tan castigadas por por los caprichos de los políticos. Además, su forma de gobierno es que cada seis meses se eligen para que no se acumulen demasiado poder y no se vicien. Mira qué interesante, vamos a seguir más. A ver, aquí tengo alguna cita. Dice la profesora Valentina Rossi, doctora en historia por la Universidad de San Marino, que la idea de mantener un control sobre el poder era muy fuerte. En comunidades tan pequeñas era importante que nadie tomara demasiado poder. Muchas veces esas ciudades, se refiere a las ciudades-estado, estaban enfrentados contra el emperador o el papa, de modo que dentro de las ciudades era necesario tener algún tipo de democracia. En ese sentido, la idea de tener dos jefes de estado en San Marino fue tomado de la República Romana, del tiempo de los cónsules. Eran dos para que uno controlara al otro. Era una forma de no concentrar demasiado poder en una sola persona. Este es un diálogo con BBC Mundo, de la profesora Valentina Rossi, doctora en historia por la Universidad de San Marino. Desde entonces, como vemos, San Marino continúa su vida al día de hoy como república independiente y renueva su pareja de jefes de estado cada seis meses. Vamos a continuar con la historia de San Marino. Vamos a ver cuál fue su origen. San Marino, oficialmente la Serenísima República de San Marino, en italiano Serenísima República di San Marino, es una república parlamentaria parlamentaria y el estado soberano más antiguo del mundo. Es un enclave rodeado de territorio italiano en la Emilia Romagna y las marcas. La mayor parte de su territorio corresponde a las laderas del monte Titano, de 739 metros de altura, y se encuentra a 10 kilómetros del mar Adriático. Pero no tiene salida al mar. El país debe su nombre a Marino Diácono, santo de la iglesia católica. Según la tradición, Marino dejó la isla de Arbe, Rab en la actual Croacia, para vivir en la ciudad de Rimini como cantero. Después de verse víctima de la persecución de Dioclesiano por sus sermones cristianos, escapó a las cercanías del monte Titano, donde construyó una pequeña iglesia y así fundó la actual capital del estado de San Marino. La fecha oficial de la fundación de la ciudad es el 3 de septiembre del 301. Esta es la historia de San Marino que quería comentarla a ustedes porque en mi gira por los países de Europa me encontré esta belleza que no he podido visitarla personalmente, pero que aquí está para todos vosotros. Vamos a ver si podemos ver la ubicación de San Marino. San Marino es solamente esta pequeña región de 60 kilómetros cuadrados en el medio de la Romagna italiana. Vamos a ver, aquí está San Marino. Vamos a hacer un zoom y vemos la bota de Italia y la ubicación de San Marino, para que ustedes lo encuentren en su localizador de Google, la bota de Italia y San Marino, aquí. Pues he encontrado el himno nacional de San Marino con letra de Josué Carducci y entonces he incluido este famoso poeta italiano que nació el 27 de julio de 1835 en Pietrasanta, Italia, y falleció el 16 de febrero de 1907 con 71 años en Bolonia, Italia. Carducci fue poeta y escritor italiano, fue hijo de un médico rural, pasó su infancia en la región de Maremma antes de trasladarse a Pisa, donde estudió filosofía y letras en la Universidad de Pisa. Después de ejercer de profesor en diversos centros de 1860 a 1904, fue profesor de literatura italiana en la Universidad de Bolonia, cargo cátedra que mantuvo durante 42 años. Opuesto al papado, a la monarquía y al sentimentalismo que dominaban la literatura italiana de su tiempo, fue el primer poeta que adaptó con éxito los metros clásicos latinos a la poesía italiana moderna. Aquí tenemos un retrato de Josué Carducci. Esto también, la adaptación del metro clásico a la poesía moderna, también lo intentó el gran Rubén Darío. Su primera colección de versos fue Juvenilia, 1856-1860, a la que siguieron muchos más trabajos. En 1906 le fue concedido el Premio Nobel de Literatura a Josué Carducci. Vamos a ver qué relación tiene con San Marino, que es la letra del himno. El himno nacional de la República, o simplemente himno nazionale, es el himno de San Marino. Fue compuesto por Federico Consolo y adoptado por el Consejo Grande y General como himno nacional en 1894. La letra de Josué Carducci, del himno nacional de nuestra pequeña república y ejemplo para todo occidente, de San Marino, dice así. Oh Antigua República, honor a ti, virtuosa, honor a ti, generosa y fiel, oh virtuosa, oh república, honor y vida eterna. Con la vida es la gloria de Italia, oh república, honor a ti, Josué Carducci, Premio Nobel de Literatura, 1906. Y su relación con San Marino. Estas novedades nos alegran el espíritu porque nos dan esperanza de que podremos ver la mejoría de nuestros países con estos ejemplos, ¿verdad? Gracias por ver este programa, amigos. Hasta la próxima. Gracias.